Nuestro país no lanza bombas contra otros pueblos, ni manda miles de aviones a bombardear ciudades. Nuestro país no posee armas nucleares, ni armas químicas, ni armas biológicas. La tercera de miles de científicos con que cuenta nuestro país y sus médicos han sido educados en la idea de salvar vidas. Estaría en absoluta contradicción con su concepción poner un científico o un médico a producir sustancias o bacterias o virus. Capaces de producir la muerte a otros seres humanos. En nuestro país se hacen investigaciones para curar enfermedades tan duras como la meningitis, meningocócica, la hepatitis a través de vacunas que produce a través de técnicas de ingeniería genética. Ese es el orgullo de nuestros médicos y de nuestro centro de investigación. Decenas de miles de médicos cubanos han prestado servicios internacionalistas en lugares más apartados e inhóspitos. Un día dije que nosotros no podíamos ni enviaríamos nunca o nunca realizaríamos ataques preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón del mundo. Pero que en cambio nuestro país será capaz de enviar a los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Médicos y no bombas, médicos y no armas inteligentes de certera puntería. Porque al fin y al cabo un arma que mata traicioneramente no es absolutamente un arma inteligente. ¡Médicos y no conozco!